Hola, mi nombre es Ryder. Estoy haciendo empanadas de Colombia. Esto es para cenar. Los ingredientes son 2 tazas de harina, 3 cuartos de libre de carne medida, media taza de agua, 1 zanahoria, 4 onzas de med taquilla, 1 cebolla, 2 hallos, pimienta, sal, 1 papa, chile en polvo y 1 rama de apillo. Paso 1. Mezclar 600 ml de harina y 2 ml de sal. Paso 2. Después de mezclar la plaza y la sal, agrone un huevo, mantequilla y agua. Enrole la masa y la materia en la nuvea durante 30 minutos. Paso 3. Primero corto la papa. Paso 4. Luego agregue al agua y al viento durante tres meninos. Trocar las zanahorias, la cebolla y el apillo. Paso 5. Luego cocina la mezcla con la carne. Mientras cocina agrible, condimenta, ajo, aldo de carne y tapas. Paso 6. Mezclar un huevo con agua. Luego revuela. Separar la masa en trozos pequeños del tamaño de una pelota de gol. Paso 8. Luego extiendalos. Paso 9. Colocar la carne sobre la masa. Paso 10. Cilos a 190 y 1 grados Celsius. Durante 35 minutos. Luego envuélvelo.